Rubén ¿Has cuenta de que siempre empiezas con una palmada? Ya, ya, como para dar energía, para activarnos, ¿no? Decidimos que el nombre de esta sección Ah, no, porque dijimos, si esta sección llega a no sé cuántos mil likes, ¿cuántos likes eran? No nos acordamos Nunca nos acordamos No nos acordamos No llevamos nunca la cuenta de nada Lo puedes por YouTube hacer el replay y hacer ahí Si este vídeo llega a 30 mil likes, ¿hacemos una sección de esto? Ok Bueno, hemos llegado a los likes Y entonces hemos leído todos vuestros comentarios, todos y cada uno Y el caso es que esta sección se va a llamar ¡Eh, chupichiste! ¡Eh, chupichiste! ¿Qué es como decir? ¡Hostia, qué chiste más chupi! ¡Pues no! ¡Chupito y chiste! Cualquier persona normal que tiene dos botellas de... De mujer de hierbas Y porque no ha visto lo que tengo idea ahí arriba ¿Qué tiene ahí arriba? ¿Lo abro o no abro esto? Da igual, si se sabe tengo un problema Que no lo sabe la gente, tío Que nos llamen, que nos llamen Si quiere que hagamos algo, que nos llamen ¿Qué va a pasar hoy y tal, Rubén? Porque hoy me ha llegado una cosa Porque ahora Rubén, tú y yo VENDEMOS TAZAS Y se marchó Luego tenemos estas más... Y tengo otras que pone El café más caro de Madrid Pero justo la he dado hoy El café... Pues así está guapa Ya, pero justo la he dado, la ha cagado, tío Tengo otra que pone El bacon es la esencia de la vida ¿Eso es en serio? ¡Jajajaja! Esto ha sido un spam en torreír ¡Spam en torreír! ¡Pero el spam no acaba aquí! Porque si quieres comprarla Tenéis el link abajo ¡Jajajaja! El spam no acaba aquí Porque hoy vamos a hacer El chupichiste Con la taza Entonces, ¿qué será? ¡La tazachiste! Bueno, vale, Rubén Entonces... ¿Qué te parece? Está chulo el vídeo Venga, vamos allá Tengo una mala noticia para ti ¿No te he preparado chistes? No, no, hoy no me apetece beber Y me he preparado Los mejores chistes Que vas a escuchar en tu vida ¿Cómo era esto? ¿Que bebías tú al final? No, si no se reían Me bebía yo Y si se reían, bebías tú Vale, vale Ay, hostia, eso quién eres Yo te sigo Gracias, tú No dejes de seguirme Yo cuento un chiste Venga, y si te ríes Se bebe el un chupito Eso es un problema ¿Por qué no hablo bien español? Puede ser que no te entiendo No, ¿de dónde eres? De Italia De Italia Venga, yo pienso en un italiano Y si no te ríes Si no te hace gracia el chiste Me lo bebo yo Enséñame la taza Enséñame la taza Es que esto la venden en una tienda Que se llama dollarcream.es Dollarcream.es Haciendo fan de su propia marca ¿Esto va a un italiano? Si Espérate un momento Yo te dijiste, si Pero lo tengo preparado Lo tengo preparado Si, si, espérate, espérate Que me ha hecho mucho pesar Va un italiano y dice Ma, ¿como te llames? Si Y dice Yo soy Francesco ¿Y tú? Yo no, yo no soy Francesco Lo más fanculo, más Yo soy Es horrible No, no, he dicho Me tengo que ríe Tengo que ríe No, es bueno Es bueno, ¿tipiache o no tipiache? Si Bebe No, 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 no Si te ríes, bebes Ya hemos sacado a Rubén de la ecuación ¿Cómo se ríe un ojo? Ojo, 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 ojo Si te ríes Te bebes el chupito O se lo pasas a él Porque tampoco te voy a hablar de la bebé Es que le paso el chupito a él Si, para que se lo beba a él No, no, yo, tú hazme el chiste Si Que me lo beben igual Un tío que entra a una tienda Dice, perdón, ¿me da una zapatilla de deporte? Y hace, ¿fuma? Y dice, venga ese cigarrito Fuma, fuma, fuma Yo me lo aprieto igual, da igual Esto que llega a un tío súper motivado Motivado, motivado, ¿no? ¿Sabes? Espera, es que tengo otro y tú estás muy serio Espera, tengo otro mejor, tengo otro mejor Va un, un loco de remate ¡GOOOOOOL! Me has pillado, loco de remate Sí, soy Kali, soy rubio pero he pillado Vale, vamos a pensar Lo estamos haciendo mal ¿Por qué? Porque la gente se va a reír sí o sí porque quiere el chupito Venga, pues entonces hagamos La gente es una borracha, ¿no? Está diciendo que esta sociedad Sí, somos una borracha de mierda El país español Somos una borracha El pueblo español Estamos grabando un vídeo para ver Te digo una cosa La gente bebe porque bebe Pero tú y yo somos bebedores productivos Porque bebemos, pero grabamos Somos producidos Venga, entonces lo hacemos para que bebas tú, ¿no, Rubén? Sí, porque si no la gente se va a reír Aunque sea una mierda Porque quieren el chupito ¿Es eso o es que los chistes son jodidamente buenos, tío? Déjalo en los comentarios Yo encuentro un chiste Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Llega un tío a su casa Y su amigo es medio sordo Y él le dice el tío Oye, bendito seas Y dice, bendito seas tú Ahora sí, lo veo Ahora tiene sentido el vídeo Dice, Carmen, te amo Y dice, pero ¿cómo sabes que me amas? Y dice, porque me duele al respirar Y dice, pero eso es asma Y dice, pues te asmo Te has reído, pero por lástima que sí Bueno Está bien Está guapísimo, ¿eh? Está guapísimo, ¿eh? El callo fue en carnal El micro Te ha cambiado Te ha cambiado la cara ¿Cómo se despiden dos científicos? Ha sido un placer Because your love Ha sido un placer Ha sido de ácido sulfúrico ¿Sabes qué es peor cuando lo explicas, tío? ¿Sabes qué es peor cuando lo explicas, tío? Es factor Sí Sí ¿Me ha visto qué taza, tío? Sí, tío ¿Cómo se dice juguete en inglés? Y dice, estoy Dice, me lo puedes poner en una frase Y dice, estoy muy triste Se ha intentado, se ha intentado Es malísimo ¿Sabes el chiste de Pocoyo? No Poco... Tampoco... Tampoco yo Ya, tío Es que encima lo cuentas mal Es que se me había olvidado Se me había olvidado Se me había olvidado Adelante Vale Uff, me ha dado ya en el pecho No se viene riendo Hola Toma Ni le preguntas ni nada Dice... Vaya vaso, ¿no? ¿Te mola o qué? Está bien, está bien Tócalo, tócalo Para poner un chupito No, ya, te mola el... Yo que sé, el color y tal Sí, no sé, está bien ¿Lo comprarías en una tienda que se llama dollarcream.es? No lo sé Pues entra y averígualo Joder, me da un miedo El deporte ese que se pegan dos con espadas Y dice, esgrima Y dice, no, no, no esgrima, es miedo Me da un miedo Es muy malo No, no, es miedo No, no, es miedo Me estás teniendo mejor chiste que el anterior Me vi el vídeo ¿Y te gustó el del porteo de Paraguay? El que es Paraguay No, ese, ya ¿El mejor porteo del mundo? Sí Es que vaya tela ¿El qué? Qué incómodo esto, ¿no? Que nos vamos al mismo lado Ah, no, yo iba para allá Yo iba para allá Adiós Hola, chicas Hola Oye, queréis... Por favor Ay, por favor Parecía que había visto un moto Bueno Llega el capitán y dice ¡Soldado, firme! Y dice ¿Dónde firmo, capitán? ¿Dónde firmo? Joder, tío, mira, qué metal más raro Y dice Es... Es estaño Y dice Sí, sí, es muy estaño La verdad, es que es muy raro Es... Extraño Estaño ¿El chiste es cuando empezamos? Es... Es así al nivel, eh ¿Ha conseguido que ninguno se ría? ¿Deberías beberte la botella completa en realidad? No, no, no Igual es que los cuentas no le valen O sea, que no lo es que no le caiga el pobre Este es tan bueno Que subo la apuesta doble Porque creo que voy a haceros ríos a los cuadros Una señora que va por la calle y dice ¡Taxi! Y dice el taxista ¡Señora! Hostia, este es buenísimo, tío Este es bueno de verdad Estable ¿En qué se parece? ¿Un barco? ¿Un ladrón? ¿Y un huevo? ¿En qué el barco y el ladrón atracan? Pues sí, pero ¿sabías? ¿El huevo? El huevo me lo chupas Me lo sé Me lo sé, me lo sé. Voy a reír por qué me lo sabía yo el chiste Pues joder, hasta luego Joder, el peor grupo de todo de Madrid, tío A mí lo que me gusta es sembrar la duda Dícelo todo ¿Por qué? ¿Ajá? Bueno, nos ha pasado, tío, que de repente se ha hecho de noche y nadie quiere pararse. También es un poco raro. ¿Pongo algunos ejemplos? ¿No quieres que ponga ejemplos? Es que, tío, me sabe mal porque padecemos... Pero pongo algunos solos. Que queden livianos, que no padecen... Que no padecen... Hola, quiero... ¿Puedes hacer una cosa? ¿Para vos? No. No, lo siento. ¿Cuál es el mejor portero del mundo? ¡El de Paraguay! ¡Qué Paraguay! Hostia, qué malo, tío. Será la primera vez que se vean con ese chiste. Este chiste es buenísimo, tío. Chicos, estoy mirando un piso en Andorra. Eh... Tienes que convencer a Rubén que se venga conmigo porque claro... No paga nada, no paga nada en Andorra que si no se enfadan los demás conmigo. Caden por culo. ¿Tú no los conoces? Son todos mis colegas. Mami, no pasa nada porque digas que te vas a Andorra. Que ahí las tazas me salen muy baratas. ¡Ahora vendo tazas!